¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Patrón? ¿Qué? El rancho y los alrededores están despejados. ¡Arre, chingo! ¿Es tuyo? No, no, no. ¿Va a ser del muerto o no? A ver. Pásamelo. ¿Qué ha pasado, Silvestre? A ver, cabrón, tu voz, esa que tienes de ped... No se me va a olvidar lo que te mate. Soy Abrilo Casillas, tu padre, cabrón, y te me cuadras. Al pend... de Silvestre. Ya no va a estar en la lista de pend... ¿Sabes cómo lo agarré al cabrón? Lo agarré, es cuidado, y le metí unos plomazos. ¿Cómo la ves? Pero contigo voy a ser un poquito más delicado. Te voy a cortar los huevos, te lo voy a meter al pin... ¿Cómo la ves, güey? Va a llegar el día en que te quite esa carita de galán de feria, cabrón. Era Casillas, que dice que se echó a Silvestre. ¡Gracias! 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 Gracias.